El boxeo Para algunos un deporte de nobles Para otros Una muestra del salvajismo que queda arraigado en nuestro ADN Algo es seguro Es que a pesar de las adversidades que llegues a enfrentar contra un oponente No hay nada más satisfactorio Que salir triunfante En especial cuando sabes que casi te cuesta la vida La recompensa de un campeón Llega en forma de dinero O de mujeres El único problema cuando estás en la cima del mundo Es que todos quieren tu puesto E inevitablemente Siempre habrá alguien más grande Más rápido Y más Malo que tú Esto es lo que me trajo aquí esta noche El homicidio de las dos estrellas más reconocidas del pugilismo Que hoy protagonizaron la llamada pelea del ciclo Ambos muertos El campeón cesado en su casa con una red metálica que lo cortó hasta que se desangró El asesino No robó nada realmente de valor Solo tomó el cinturón del campeonato de esa noche Y su contrincante Muerto Junto a su equipo de entrenamiento Solo dejando de lado un viejo cegado Él me explica que el asesino no sonaba como nada que hubiera escuchado antes Solo se oyeron gritos de agonía Hasta que se acercó a él Y estuvo cerca Por un momento Después Se fue Todo comenzó a tomar sentido cuando lo trasladaban Le mencionó a los paramédicos que perdió la vista como boxeador No terminó esa frase cuando A falta de una mejor descripción Un tipo de láser Calcinó su caja torácica Así Creo que empiezo a entenderlo Vamos dispara Estoy a menos de 15 metros de tu posición ¿Qué esperas? Si es lo que creí El asesino mata al campeón Y a una sala de pugilistas con sus propias manos Pero dispara contra un excampeón retirado Y un montón de oficiales armados Parece que esto no es el azar Tiene algún tipo de código de honor salvaje Hoy se llevará a cabo una operación de tráfico de armas y drogas Pero el de tenerlos Es uno de los premios para mí Si este cazador está interesado en combatir ¿Qué mejor manera de estar en medio de un lugar de conflicto? ¡Cordon! Saca a tus hombres de aquí Ahora tengo el rastro de nuestro misterioso cazador Es mejor que tus hombres se queden al margen de esto Es demasiado para ellos Yo puedo manejarlo solo El cementerio de chatarra Vamos, sé que estás herido Necesitas detener tu hemorragia Es lo que yo haría Lo sé Pero ¿Qué rayos eres tú? Necesito detenerte aquí y ahora Las respuestas vendrán después No te dejes morir No te dejes morir No te dejes morir así El cazador no se detendrá con esto Sus víctimas están más que marcadas Y así como yo Compartimos similitudes en cuanto hablamos de casos inconclusos Además Como su deporte sangriento lo demanda Necesita los trofeos de esos cuerpos inertes Para probarse digno De su fuerza Y su determinación Por supuesto Ellos no tienen ninguna oportunidad alguna Mis heridas me detienen de actuar El cazador no solo se limita a los jefes mafiosos Sino a cualquiera que esté en su posición de poder Y autoridad Alguien Como el comisionado Gordon El tener buenos aliados Es crucial cuando te encuentras en el borde de la vida y la muerte Muy pocas personas Están dispuestas a sacrificarse por ti Esos hombres y mujeres bajo la tutela de Gordon Jamás demostraron miedo Al defender a aquellos que aman Y respetan Aunque les costase la propia vida No puedo quedarme de brazos cruzados El cazador piensa que ganó Que al desbancar a todos en Gotham La ciudad es suya Que es el campeón indiscutible Sé lo que piensas Y no estarás tranquilo hasta que hayas acabado con todos Los que se te oponen o si Me quieres a mi Me necesitas Necesitas verme doblegado Para poder estar satisfecho con tu carnicería letal, ¿no? Muy bien Los dos somos criaturas de la noche Pero solo uno puede ser el campeón de Gotham ¿Quieres quitarme mi ciudad? Entonces Ven por mi Si el video te gustó Te pido que le des like Lo compartas con todos tus amigos Y si eres nuevo al canal Te pido que te suscribas Para que no te pierdas el video De la siguiente semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!